Otros temas de coyuntura con Adriana Berrocal, presidenta nacional del IMEF, a quien le agradezco su presencia aquí. Le doy la bienvenida a nuestro set. Adriana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Víctor. Gusto estar con ustedes. Oye, pues, ¿qué lectura nos ofrece el indicador IMEF Manufacturero que publican hoy? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que entra en un periodo durante septiembre de una ligera disminución, pero recordemos que es el cuarto mes que está en, digamos, etapa de expansión. ¿Qué significa? Seguimos creciendo, lo que parece ser es que a una velocidad un poco más lenta, según los indicadores de septiembre. El otro indicador es el no manufacturero, que de alguna manera refleja lo que está pasando con las empresas comerciales y de servicios. Exactamente. El IMEF no manufacturero tradicionalmente se ha anticipado a lo que nos muestra el manufacturero. Entonces, el no manufacturero lleva su quinto mes en zona de expansión, aunque también en septiembre sufrió una ligera disminución. También. Pero bueno, ya se esperaba, ¿no? Este pequeño ajustito. Sí, sí. Hemos tenido bastantes evidencias de una disminución en el consumo interno, que ha sido lo que ha venido empujando las expectativas y el crecimiento económico. Estamos en una fase de expansión, que significa seguimos creciendo, tal vez un poco más lento. Pero detrás de todo este dinamismo, pues, viene que las exportaciones no se han detenido, sino que por el contrario han mantenido un ritmo interesante. Oye, hablaba ahora con el doctor Luis Madrazo de la Secretaría de Hacienda y le preguntaba sobre el tema de los sismos, ¿no? Y él decía que lo más importante es que se está enfrentando la reconstrucción con una economía sana, que no va a tener impacto en las finanzas públicas. Yo te pregunto, ustedes, en el IMEF, ¿cómo están viendo? ¿Coinciden con lo que ha sacado Hacienda, Banco de México, de que el impacto de los sismos en la economía va a ser limitado y temporal? Sí, coincidimos con esa visión. Pensamos que el impacto va a ser moderado. Tal vez en el corto plazo pudiera verse un efecto negativo en el tema de las ventas y del consumo, particularmente en la zona donde se concentraron los efectos de los sismos, que fue Ciudad de México, los estados del Estado de México, de Morelos, Puebla, tal vez Oaxaca. Pero lo que vemos en el mediano y largo plazo es que, por el contrario, pudiéramos tener alguna reactivación de la demanda agregada por todo el tema de la reconstrucción y que está el Fonden, pero también hay muchas organizaciones apoyando organismos extranjeros y la misma posibilidad de que Hacienda destine parte de su presupuesto a labores de reconstrucción. Recordemos que tenemos un superávit este año y tenemos ahí un guardadito de los remanentes del Banco de México. Así es. Oye, pues el sismo nos cayó cuando había muchos temas en la agenda nacional y uno de esos temas era la renegociación del Telecam, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya han pasado tres rondas, estamos a nueve días de la cuarta ronda. ¿Cómo están ustedes viendo este proceso? ¿Están optimistas? ¿Lo están viendo con cautela? ¿Hay que esperar a que lleguen a la mesa los temas complicados que hasta ahora no han llegado? Pues seguimos viendo señales encontradas. Pasamos de una fase súper negativa cuando entra Donald Trump y viene con todas esas amenazas a una fase de un poquito más de optimismo prudente cuando se vio que no había interés en poner barreras significativas como aranceles, cuotas, etc. Pero ahorita lo que estamos viendo es que en Estados Unidos siguen presionando para tratar de arreglar el déficit a través de prácticas comerciales, lo cual no es el tema. Entonces estamos un poco con cautela, vemos que eso es lo que está de alguna manera presionando las posibilidades de continuar creciendo e incluso algo de las posibilidades de inflación. El Tratado de Libre Comercio de alguna forma está concentrando los riesgos que tanto internamente como desde el extranjero se están viendo para México. Y otro de los temas que además se presenta en esta coyuntura es el plan tributario en Estados Unidos del presidente Donald Trump y los republicanos que se anunció la semana pasada en donde está proponiendo recortar los impuestos a las empresas y también está ofreciendo estímulos fiscales para repatriar capitales. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues vemos que vienen con una tendencia muy, muy agresiva. Ya vimos lo que acaban de hacerle a Bombardier, que le están incrementando terriblemente los impuestos diciendo que hay un tema de dumping, pero en lo que se averigua pues ya está el golpe dado. Entonces sí tenemos que tener cautela porque probablemente la reforma fiscal que está proponiendo Trump puede avanzar, a lo mejor no hasta el grado de hacer una disminución a la mitad de lo que ahorita pagan de impuestos, pero sí hacer una disminución significativa. Y en México tendríamos que buscar cómo reaccionar. O sea, sí hay margen, definitivamente no bajo el esquema fiscal que estamos actualmente, pero sí hay la posibilidad de hacer ajustes tanto en ISR como en IVA para de alguna forma continuar manteniendo esa competitividad que tenemos en función de nuestro marco fiscal. Claro, entonces México no tendría que quedarse con los brazos cruzados. Claro, la discusión apenas viene en Estados Unidos, pero es un buen momento para pensar en que el marco tributario de México no puede seguir como está, tal vez si es que en Estados Unidos se aprueba este plan tributario de Trump. Pues desde el IME vemos que es un buen momento para hacer esa reforma fiscal integral que ha hecho falta. Lo que se hizo hace algunos años fue parcial. Todavía tenemos que trabajar más en que más gente colabore, pague impuestos, que la base de recaudación sea más amplia. Y tenemos también un compromiso que más allá de la estructura que se plantee, pues de una mayor transparencia en la asignación de los recursos y del gasto. Entonces tenemos varios retos, pero en México nos gusta luego tener presiones externas para avanzar más fuerte, como que a veces internamente entramos en un poco de complacencia. Entonces vemos como un buen momento para fincar cimientos más sólidos para lo que viene en nuestro país. Estamos empezando el cuarto y último trimestre del año. ¿Cómo esperas tú el cierre del año, Adriana? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves? Digo, hay muchas cosas, ¿no? ¿Está la reconstrucción obviamente en marcha? Hay muchas cosas en el tintero. Creo que el gran reto es que podamos seguir manteniendo este crecimiento que tenemos y no solo en base al consumo interno, sino también con las expectativas de crecimiento en función de inversión en infraestructura, tecnología, educación. El gran fantasma este año ha sido el tema de la inflación. Entonces vamos a ver cómo reaccionan los mercados en función también de las diferentes variables, no solo el tema de los sismos, que sigue estando ahí, aunque no esperemos que sea un impacto mayor. El tema del telecán y también el manejo de la política monetaria, tanto en los Estados Unidos como en México. Entonces no esperamos sustos mayores, pero creo que todavía tenemos muchos retos que trabajar en el sentido de invertir y estar pensando no solo en el mediano plazo, no solo en las elecciones del año que entra, sino en el largo plazo. Muy bien, muy claro. Adriana de Rocal, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Bienvenida como siempre. Qué amable. El presidente...